¡Suscríbete al canal! ¡Mami! ¡Sanda ahí! ¡Sanda ahí! ¡Vete para ir! Oye, pero ha pasado por las... No, ya no, el largo luego... No, pero si allá... escucha que increíble como un ambulante como un bombero están bien están bien no, no se han hecho nada yo dije que la cubrieron no, no, no se haолодa ¿Pero qué duele necesidad? Chicotea, ¿no? ¿Pero qué duele necesidad? ¿No? ¿No? Estoy conversando por abajo. ¿No? 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 ¿No?